¿Quieres ser un artista o qué? Soy español. ¡Olé! Tengo unos caloncillos cagados. Venga, mis valientes, decid algo. ¡Ajo! Venga, señor B. ¿Qué? No, no, yo no. Voy a ponerme la verdad que digo. Se escucha un perro y nos cagamos. Ya te digo. César, pon ese te saluda. ¡Esto me da mal rollo! ¡Joder, un perro! Vamos bien por aquí.